hola chicos chicos qué tal estáis bueno pues yo aquí preparada que qué vamos a hacer hoy hoy nos vamos de campo que sí que nos vamos de campo sí 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 mira aquí traigo la mochila toda preparada así nos vamos a hacer una excursión sobre todo todos los que vayamos a primero de primaria y a ver pues vamos a ver que tengo aquí metida en esta mochila para esta excursión de primero de primaria ven abrimos la bolsa vamos a ver qué tengo aquí dentro a ver pues cuando yo voy de excursión que llevo un rollo de papel higiénico porque nunca sabes qué puede pasar pues el rollo de papel higiénico llevo una crema solar porque hay que cuidarse verdad llevo algo de comer muy importante para coger fuerzas llevo mis pies de gato para hacer escalada que si vamos a hacer escalada no no os preocupéis no os preocupéis ahora os cuenta los cuentos a ver qué más llevo de desinfectante nombre desinfectante no quedarse metido en mi mochila que no me va a hacer falta para ir a la montaña que voy a desinfectar un árbol no 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 un poquito de gel para las manos por si me quiero comer la naranja mascarilla porque aunque vaya por el campo siempre me puedo encontrar con alguien vamos a ver qué más tengo por aquí pues tengo también un libro para leer para cuando pare verdad y descanse tengo unos platos para comerme la naranja pensáis que será para con la naranja no sé tal vez para comerme la naranja no tengo también en mi bolsa unos cubos uy y cargar unos cubos para irme al campo hay que estar atramando la profe ale queréis que lo veamos ya pues venga vamos allá sí bueno pues no nos vamos a ir literalmente de excursión aunque os invito a que salgáis al campo todas las veces que queráis vale nos vamos a ir con el ordenador de excursión vale y nos vamos a hacer este juego tan divertido que luego os dejo vale abajo el enlace al juego mirad es un viaje por el campo vale en este punto de aquí de la i de información pues nos cuenta un poquito de qué va este juego queréis que le demos ahí vamos a ver lo primero que dice bueno aunque lo primero primero es leer el título verdad se llama piensa matemáticas y trabaja sobre el método singapur en primero de primaria que es donde estáis vosotros ahora vamos a ver dice así bienvenido al juego de matemáticas vamos a hacerlo a ver si lo puedo hacer un poquito más grande sí así lo veis un poquito mejor en cada uno de los pasos encontrarás un vídeo no este otro que ahora os enseño deberás verlo y después realizar la actividad propuesta cada cinco pasos podrás realizar juegos online relacionados con lo visto hasta ese punto al llegar al final del camino tendrás el diploma de matemático o matemática del año suerte por todas las pruebas más info en el siguiente vídeo este vídeo que estás viendo aquí lo tienes justo encima de este portátil bueno pues empezamos con este viaje nos lo voy a enseñar todo porque claro de sorpresa sólo os voy a enseñar a algunos pasos de mi caminito sobre todo para explicaros muy bien cómo se hace bueno pues empezamos por el paso número uno que es lo primero que no se ha dicho cuando hemos visto el punto de información que viésemos el vídeo verdad entonces yo pincharía encima del vídeo me aseguro que es el número uno me aseguro que es la primera vez que entro en este juego vale y puedo leer el título números de 0 a 9 que eso es lo que vamos a trabajar en el primer alto en nuestro camino le damos al vídeo y vemos que nos va a un enlace de un vídeo de youtube vale que sabéis que son mis vídeos y en este caso vamos a ver el vídeo de números de 0 al 10 vale que os grabé ya hace tiempo y que aquí lo tenéis y que sé que habéis visto algunos cuando lo hayamos terminado de ver porque en este vídeo os explico un poquito cómo hacer las sumas qué material puedo utilizar qué páginas puedo visitar pues ya entraríamos lo que es en el ejercicio 1 en el ejercicio 1 me sale un desplegable que me indica qué es lo que debo hacer prueba número 1 números del 0 al 9 descárgate el pdf vale que es este documento que yo aquí os adjunto y realiza la siguiente actividad con policubos en este caso por ejemplo que por eso era importante en mi mochila de campo que llevase policubos qué pasa si no tengo policubos pues que podéis utilizar cualquier otra cosa podéis utilizar caramelos podéis utilizar manzanas podéis utilizar pegamentos podéis utilizar garbanzos lo que se os ocurra vale macarrones pieza de lego lo que tengáis como llegó al pdf fácil simplemente pincho se me abre una imagen vale y esto pues pediré a papá mamá a alguien que me ayude para poder imprimirlo y aquí realizo las pruebas escritas en la parte de abajo os dejo un material recortable por si no tuviésemos nada a mano que con lo que poder jugar y utilizar y aquí tendríamos que realizar estas dos pruebecitas vale para comprobar si sabemos perfectamente y entendemos los números del 0 a 9 o al 0 al 10 para poder jugar más con esto y para poder entenderlo mejor pues os dejo un kit de supervivencia vale que es esta maletita en cada uno de los pasos vais a ver que hay una maletita esa maletita me va a ir a una página web en este caso me va a esta que es una página en la que yo puedo escribir dibujar numerar contar vale que me va a ayudar mucho queréis que veamos otro ejemplo pues vamos a ver otro ejemplo aquí tenemos los números conectados exactamente lo mismo veo el vídeo entro en la prueba me manda a un pdf que me puedo imprimir y tengo mi kit de supervivencia que en este caso el kit de supervivencia me iría a esta paginita donde tengo los números conectados y puedo jugar con ellos siempre me va a ir a una página web bueno pues depende porque por ejemplo aquí en el dinero el maletín de supervivencia me va a una manualidad esta manualidad que yo recomiendo para poder jugar luego después y entender mucho mejor la actividad en la que os dejo un montón de monedas y billetes que podéis imprimir y recortar para así luego después jugar aunque evidentemente podréis utilizar también billetes reales del monopoli lo que queráis cuando yo ya he recorrido cinco pasos llegó a un juego vale has conseguido poder disfrutar de el primer maravilloso juego online a mojarse el culito pues simplemente le daríamos a empezar y nos iría a una página web en la que nos encontraremos un juego al que poder jugar como pues simplemente poniendo aquí mi nombre verdad yo pondría ale que es mi nombre que todos lo sabéis y empezaría a jugar vale pues parece que no nos deja jugar con ese nombre porque ya lo tienen o alguien bueno pues me voy a poner mi nombre artístico ale hop y empezaríamos a jugar bueno voy a elegir esta lancha que es la amarilla y empezamos a jugar me va a ir haciendo preguntas entonces 3 más 1 4 5 más 2 7 3 más 7 9 me he confundido vale bueno pues este sería uno de los juegos a los que podría jugar vale pero no os descubro más porque mirad aquí luego tenemos otro juego como veis vais a encontrar muchos juegos bueno espero que os haya gustado esta historia se me olvidaba al final del todo cuando lo consigáis vale aquí tendréis vuestro diploma pero para poder conseguirlo tendréis que demostrar que habéis realizado todas las pruebas así que nada espero que os haya gustado y que este juego sea muy divertido y disfrutéis mucho de él ya sabéis si queréis saber más de mí suscribiros a este canal y si os interesa algún vídeo en especial pues dejadme luego en comentarios y estaré atenta os quiero mucho y nada yo me voy a volver a poner las gafas me voy a coger mi mochila y me voy a dar ese paseo que os he contado hasta el próximo día